Hola, bienvenidos a una nueva edición de Salud en Acción. En el Ministerio de Salud estamos de celebración. Se conmemora el Día de la Medicina Peruana y cumplimos 83 años de creación al servicio de la población. Ahora sí, acompáñanos a ver nuestros titulares. El Ministerio de Salud está de aniversario. Cumple 83 años al servicio de todos los peruanos. Hoy conoceremos más sobre el aneurisma, una enfermedad cerebrovascular que aparece silenciosamente y podría causar la muerte. En el marco del Día Mundial del Adulto Mayor te contamos la importancia de la vacuna contra el neumococo que se aplicará en el 2019. El Ministerio de Salud presentó la versión 2.0 del aplicativo móvil Ahorromed que permite al ciudadano la búsqueda de medicamentos. Esto y mucho más en esta edición de Salud en Acción. El Ministerio de Salud cumplió 83 años de creación al servicio de la comunidad. Vamos a conocer más sobre la historia de esta institución y sobre algunos personajes que hacen que esta entidad haga posible su labor de llegar a todos los rincones del país, brindando salud de calidad. Vamos a verlo. La muerte de Daniel Alcides Carrión marcó un hito en la medicina peruana. Cada 5 de octubre en todo el Perú se conmemora el sacrificio del héroe y mártir de la medicina peruana. Pero también desde el año 1935 se celebra la creación del Ministerio de Salud como la institución encargada de garantizar el acceso a la salud para todos los peruanos. El Ministerio de Salud cumple 83 años de histórica trayectoria. En este periodo esta institución ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad. A lo largo del tiempo se han registrado hechos importantes dignos de ser destacados, como en el año 1994, cuando el Perú recibió la certificación internacional por lograr erradicar el virus de la polio. Por mantener coberturas de vacunación encima del 90% en el año 1995, la Organización Mundial de la Salud nos dio el reconocimiento del programa de control de tuberculosis como uno de los mejores del mundo y modelo para las Américas. La presente década es protagonista de hechos de singular trascendencia que se escribirán en la historia sanitaria del país, con los cuales se garantizará la mejora de la calidad y extensión de la prestación de los servicios de salud. Entre las paredes del MinSA existe un grupo humano comprometido en fortalecer los servicios de salud del país con una atención rápida, oportuna y de calidad. Nosotros brindamos el servicio eléctrico al Ministerio de Salud para que se realice un buen trabajo para la población. Siempre debemos de dar lo mejor de nosotros, darles cierta seguridad y alegría a las personas que vienen y salgan de acá satisfechos con nuestra atención. Estamos en redes con todos los hospitales a nivel nacional, nos podemos comunicar. Las personas que llegan sienten la calidez de las personas, porque en el Ministerio de Salud trabajamos con el corazón. Para mí es un orgullo de haber hecho los retratos de todos los ministros. Sigo trabajando todavía porque me siento enamorado de mi trabajo y de la responsabilidad que me dan y lo cumplo con satisfacción. He dado tanto tiempo de mi vida por el Ministerio y que tenga buenos amigos, buenos compañeros y buenos jefes que he tenido acá en el Ministerio. Gracias al Ministerio de Salud y feliz aniversario. Nosotros reconocemos que somos personas que atendemos personas. Por eso es que nuestro centro y eje de todo es el ciudadano. Queremos que la salud sea universal, que llegue a todos. El Ministerio de Salud continuará trabajando comprometido en mejorar la calidad del servicio para todos los peruanos. Porque en el MinSA trabajamos con el corazón. Feliz aniversario, Ministerio de Salud. Para atender y proteger a los adultos mayores frente a las enfermedades respiratorias agudas, el Ministerio de Salud incluyó en el esquema nacional de vacunación la dosis única contra el neumococo a partir del año 2019. Por ello, en el marco del Día Mundial del Adulto Mayor, se inició la capacitación al personal de salud referente a esta vacuna. Vamos a ver. El envejecimiento aumenta la incidencia de enfermedades como la neumonía, debido a que las defensas del cuerpo van disminuyendo con el paso de los años. Por ello, y ante el incremento de casos por esta enfermedad, el Ministerio de Salud ha incluido en su esquema nacional de vacunación para el próximo año la vacuna contra el neumococo para personas mayores de 60 años. Una sola dosis le protege a este adulto mayor contra las neumonías y las posibles complicaciones respiratorias que también podría darse en este adulto mayor. Para el próximo año, tenemos contemplado aproximadamente un millón de adultos mayores para vacunar, como una meta. Como sabemos, el neumococo es el principal causante de la neumonía y ella es la infección más común en este grupo poblacional. En ese sentido, es importante que las personas mayores reciban su vacunación. Es una vacuna que se coloca en el brazo, es por vía intramuscular y es completamente gratuita. Las vacunas son seguras porque vienen a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Ya otros países han incorporado dentro de su calendario de vacunación esta vacuna y el país lo hace por primera vez en el objetivo de poder cuidar a este grupo humano. En el Día Mundial del Adulto Mayor, se realizó el foro Protegiendo a la Persona Adulta Mayor, incorporación de la vacuna contra el neumococo en la sede del MinSA, donde se inició el entrenamiento al personal de salud para la aplicación de esta vacuna antinemocócica. Si tienes en casa a un adulto mayor, acude al centro de salud más cercano de tu comunidad a partir del año 2019. El hijo, el nieto o el familiar lleve a su adulto mayor al establecimiento de salud para obtener esta vacuna. Y con esta vacuna vamos a evitar y bajar los incrementos de neumonía en el país en este grupo de datos. Y no lo olvides, el Ministerio de Salud cuenta con 300 servicios diferenciados para la atención integral de salud de las personas adultas mayores a nivel del IME Callao. Los mismos que ofrecen personal médico especializado, terapistas y psicólogos para atender con eficiencia y dedicación a estos jóvenes del ayer y así sentirse más protegidos. Es momento de hacer una pausa, pero al volver te contamos todo lo que fue el primer domingo familiar de la salud. Además aprenderemos a identificar los síntomas de un aneurisma. Volvemos. MinSA presenta Recomendaciones para un corazón saludable Los hábitos de consumo y actividad física influyen en el funcionamiento del corazón. Para prevenir enfermedades cardiovasculares te recomendamos seguir estos consejos. Mantén un peso adecuado No fumes Haz ejercicio 30 minutos al día Consume al menos 5 porciones de frutas o verduras al día Controla periódicamente tu presión arterial, glucosa y colesterol Elimina alimentos procesados ricos en sal y grasas Toma agua y evita el consumo de jugos envasados o gaseosas Descansa mínimo 7 horas al día Para cuidar tu salud y sentirte mejor, late por un corazón saludable Ministerio de Salud Gobierno del Perú El Perú primero Estamos de vuelta en Salud en Acción La semana que pasó se celebró el primer domingo familiar de la salud Campaña organizada por el Ministerio de Salud Donde se desparasitó a más de 3 millones de personas en todo el país A continuación te contamos lo que fue esta campaña con el fin de reducir la anemia en nuestras niñas Con gran éxito se desarrolló el primer domingo familiar de la salud a nivel nacional Donde se atendió a más de 3 millones de personas a las que se les brindó los servicios de desparasitación Durante la jornada también se realizó descarte de anemia, vacunación, orientación nutricional, entre otros servicios de salud Bienvenidos a nuestro primer domingo familiar de la salud Hoy estamos acá para descartar la anemia, para tratar la anemia, para desparasitarnos toda la familia Todos los niñitos a partir de los 2 años Pero además también para recibir vacunas si lo necesitaran Así como este tenemos 4 mil puntos en todo el país 4 mil puntos y con un foco de atención de 4 millones de personas Así que el esfuerzo es grande para mejorar la salud de todos los peruanos Principalmente de los más pequeños El domingo familiar de la salud contó con la participación del presidente de la república Martín Vizcarra, el primer ministro César Villanueva El ministro de educación Daniel Alfaro Además de los viceministros de salud pública, María del Carmen Calle Y de prestaciones y aseguramiento en salud, Diego Venegas Quienes acudieron a distintos puntos de la capital Para convocar a la población a participar de la campaña Tenemos un enemigo que es la anemia Es un enemigo silencioso Las parasitosis también son una causa frecuente de anemia Sobre todo en niños Todas las familias van a recibir el tratamiento de desparasitación gratuito Prioritariamente seguimos luchando contra la anemia Estamos haciendo el tamizaje Estamos entregando gotas de hierro a los pequeñitos de 4 y 5 meses A los que no se les encuentra anemia Les estamos dando los micronutrientes Estamos también en la campaña de desparasitación Y por último estamos hablando de las inmunizaciones Contra el sarampión Para que todo niño menor de 5 años Tenga las dos dosis que necesita Pero esta actividad no pudo haber sido posible Si no hubiéramos tenido el apoyo de diferentes entidades Porque es importante No solamente hacerlo sino agradecer Sin más preámbulo Y permitiéndoles y agradeciéndoles a todos ustedes que estemos acá Doy por inaugurada esta gran campaña a nivel nacional La anemia es un problema de salud pública Que afecta tanto en el área urbana como rural Disminuir los índices de esta enfermedad Es una prioridad en el gobierno Que se ha propuesto disminuirla al 19% al año 2021 Un aneurisma cerebral es una enfermedad cerebrovascular En la que se dilata una parte de un vaso sanguíneo del cerebro Esto podría afectar seriamente hasta causar la muerte Vamos a conocer un poco más sobre esta enfermedad Voy a seguir con mi vida Aprovechándola y valorándola más Tal vez cosas que muchos no hacen Estoy feliz de ahora estar mejor Estoy muy agradecida con los doctores Que le han visto el caso de mi hija Gracias a Dios todo ha pasado La pesadilla que padeció Irma llegó a su fin Su adorada hija Adriana de 16 años de edad Vuelve a casa para iniciar una nueva vida Como cualquier chica de su edad Y podrá cumplir su sueño de estudiar arquitectura y actuación Cosa que antes no podía hacer Ya que fue víctima de un aneurisma Que la mantuvo en cama por largo tiempo Cuando llegamos acá por primera vez El doctor nos mandó hacer las resonancias En cual salió ya que había sangrado la venita Y que tenía que ser intervenida Después de la operación ya no conmucionó Dejó de tomar sus pastillas El doctor nos dijo que está muy bien Que puede hacer una vida tranquila Así como Adriana Existen miles de personas Como el caso de Yola Polastri Que padecen de un aneurisma cerebral Se trata de una protuberancia en forma de globo Que surge en una o más arterias Producto de un debilitamiento de la pared del vaso sanguíneo Que muchas veces corre el riesgo De causar una ruptura o hemorragia intracerebral El aneurisma cuando no está roto Es silencioso Puede producir dolores de cabeza Pero cuando está roto Se genera demasiados síntomas Como el dolor de cabeza intenso Vómitos Convulsiones Y de acuerdo al tipo de sangrado Generan sangrado masivo dentro del cerebro El especialista nos explica que en la aneurisma Se presenta por diferentes motivos Tanto en los niños como en los adultos En los niños se produce porque nacen con las paredes De los vasos sanguíneos debilitados Debido a la escasa producción de colágeno Mientras que en los adultos Se presenta por otro tipo de riesgos Como por ejemplo La hipertensión La diabetes El fumar Y la parte hereditaria En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña Del MinSA Se trata a los pacientes Que tienen aneurisma Con dos tipos de cirugía La microquirúrgica Y la endovascular La modalidad microquirúrgica Se hace una incisión En la cabecita Se saca parte del cráneo Y se accede al aneurisma Y llegando a ver el aneurisma Ocluimos cerrando totalmente A este globito A este aneurisma La otra modalidad de tratamiento Que también se ofrece en el instituto Que es la más moderna Es el tratamiento endovascular Que consiste en ingresar La arteria femoral Que se encuentra en la ingle Y a partir de esa arteria Ingresamos por dentro de la arteria Unos catéteres Que viajan por dentro Llegando hacia las arterias Que nutren al cerebro Ubicando la lesión Con unos microcatéteres Logrando ingresar a esta arteria Ocluyendo totalmente el aneurisma Ya lo sabes Si sufres de un repentino Insoportable dolor de cabeza Acompañado de náuseas Acude a un médico especialista Para descartar que se trate De un aneurisma cerebral Es momento de ir a una pausa Pero no te muevas Porque tenemos mucha más información Para ti en Salud en Acción El Ministerio de Salud te recomienda Para tener un envejecimiento activo Productivo y saludable Consume alimentos ricos en fibra Consume alimentos ricos en proteínas Principalmente carnes de aves Pescados Huevos Y limita las carnes rojas Incluye en tu alimentación Frutas Verduras Cereales Y no excedas el consumo de tubérculos Bebe agua a lo largo del día Sobre todo en época de verano Come despacio y en pequeñas porciones Durante el día Disfrute de la alimentación en familia O con amigos Consume alimentos de temporada Frescos, sin conservantes y preservantes Evita el consumo de frituras Embutidos, vísceras, quesos mantecosos Y enlatados con preservantes Disminuye el consumo de sal, azúcar y condimentos en las comidas Recuerda, más que suprimir alimentos Lo importante es mantener una alimentación balanceada en carbohidratos, grasas, proteínas y verduras A más vida, más salud Promovamos un envejecimiento activo, productivo y saludable Ministerio de Salud Gobierno del Perú El Perú primero Hoy te recordamos las principales acciones adoptadas por el Ministerio de Salud Al cumplirse los primeros 180 días de gobierno Vamos a verlo El Ministerio de Salud sigue trabajando para beneficiar a todos los peruanos Mejorando los servicios de salud En el proceso de estas mejoras, hemos logrado Por primera vez en el Perú, tener una política de salud mental integral Para la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación de las personas En estos 180 días, hemos implementado 75 centros de salud mental comunitarios En 21 regiones del país La publicación del Manual de Advertencias Publicitarias Que ayudará a promover una alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes Mayor protección para la familia con el nuevo esquema nacional de vacunación Que incorpora vacunas contra el neumococo para el adulto mayor Y difteria, tétano y tosferina para gestantes Combatir la anemia en los programas sociales del gobierno Con el arroz fortificado con micronutrientes Ya es posible gracias a la aprobación de la ficha de homologación MinSA ahora cuenta con un moderno laboratorio químico-toxicológico Para analizar muestras de las personas expuestas a metales pesados Las mismas que servirán para adoptar intervenciones eficaces en salud En beneficio de esta población Se acercan los servicios de salud a todos los rincones del país Gracias a la Red Nacional de Telesalud Más de 240 establecimientos de salud interconectados en todas las regiones Esto nos ha permitido que 6.349 mujeres Accedan a un descarte rápido y seguro de cáncer de mama Mediante telemamografía Entre otros servicios especializados Sin tener que desplazarse fuera de su región Hasta 6.7 millones de personas Se beneficiarán con las 47 obras Que se entregarán este 2018 En 15 regiones y en Lima Metropolitana El nuevo hospital de Guarmey será una realidad Este establecimiento se construirá bajo la modalidad de obras por impuestos Con una inversión de 92 millones de soles Y beneficiará a los pobladores de la zona Promesa cumplida para el personal de salud Más de 138.000 profesionales y técnicos Se beneficiarán con los pagos de subsidios por sepelio Luto y compensación por tiempo de servicios, entre otros Gracias a la aprobación de la política de compensaciones al personal asistencial Ministerio de Salud Seguimos trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos ¿Y las últimas noticias del sector? La ministra de Salud Silvia Pesa Se presentó ante la Comisión de Inclusión Social Y Personas con Discapacidad del Congreso de la República Para informar sobre el Plan Nacional 2017-2021 De Reducción y Control de la Anemia Durante su participación anunció el próximo lanzamiento De un aplicativo contra la anemia Que brindará a los padres de familia Información y orientación para prevenir y tratar la anemia en sus hijos Estamos viéndolo inicialmente hacerlo en español Pero después lo vamos a hacer también en quechua Cuando la mamá puede entrar y poniéndole edad del niño El nombre del niño Qué exámenes ya ha pasado O si no sabe le vamos a decir nosotros qué exámenes debe pasar Esto es fundamental para garantizar que los padres vayan a sus sesiones Esto va a ser individualizado Mi app me va a decir Tienes que ir al establecimiento de salud Va a buscar mi establecimiento de salud más cercano Va a decir qué tengo que hacer Qué comidas les puedo dar Cómo puedo hacer estas comidas Y además vamos a incorporar acá un paquete De qué vacunas necesita tener mi niño Para garantizar que esté sano La ministra de Salud Silvia Pesa Participó en el Foro Gastronómico Internacional Denominado Alimentación Sana, Segura y Saludable Organizado por la Cámara de Comercio de Lima En el evento la titular de salud Recalcó la importancia de hacer la comida más nutritiva y saludable Para reducir la incidencia de enfermedades crónicas El Ministerio de Salud presentó a Orromet 2.0 La versión mejorada del aplicativo móvil Que permite a los ciudadanos de las distintas regiones del país Realizar las búsquedas de los medicamentos a más bajos precios En farmacias y boticas que se encuentran en un perímetro de 3 kilómetros El aplicativo muestra la dirección y el teléfono De estos establecimientos farmacéuticos Autorizados por Digemit Así como los precios de los medicamentos Esta app se puede descargar gratuitamente En los smartphones con el sistema operativo Android Más de 177.000 habitantes del distrito de La Victoria Serán beneficiados con el nuevo Centro de Salud Mental Comunitario Ubicado en el Emporio Comercial de Gamarra El establecimiento de salud inaugurado por la viceministra de Salud Pública María del Carmen Calle Cuenta con 22 profesionales de salud mental Psiquiatras, psicólogos, médicos de familia, enfermera, trabajadora social, entre otros Los cuales brindarán atención especializada En los próximos meses se conocerá el postor ganador De la construcción del nuevo Hospital de Espinar en el Cusco Indicó el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud Diego Venegas En reunión con autoridades locales y representantes de la provincia cusqueña Asimismo subrayó que este nuevo hospital formará parte de la Red Nacional de Telesalud Cerca de 2.000 personas fueron atendidas en la Feria por la Semana del Corazón Organizada por el Ministerio de Salud en el Emporio Comercial de Gamarra En el Distrito de La Victoria Comerciantes y visitantes se beneficiaron con los servicios gratuitos de medida de presión arterial Despistaje de diabetes Oftalmología, odontología, nutrición y vacunación Y eso fue todo por hoy en Salud en Acción Gracias por acompañarnos Y no olvides que si estás en una emergencia médica Puedes llamar al 106, al SAMU MINSA Una vez más, feliz día Ministerio de Salud Nos vemos la próxima semana Gobierno del Perú El Perú primero